La celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas está destinada a resaltar la diversidad cultural. Este año el tema es no dejar a nadie atrás, los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato asistido. En México son más de 12 millones de personas indígenas. Veamos por qué son tan importantes. Los pueblos indígenas son herederos de una gran diversidad lingüística y cultural. Su relación con la tierra es especial y con cosmovisiones propias que han aportado a la ciencia y al desarrollo de México. De los 70 pueblos indígenas que hay en nuestro país, Chiapas lideran la lista con 14 grupos de etnias, Xotziles, Celtales, Mames, Lacandones, entre otros. Les sigue Oaxaca con 13. Las aportaciones de los indígenas se notan principalmente en la agricultura, como café orgánico, miel, hortalizas, además en artesanías o en el medio ambiente. Aunque también buena parte de esta población está desprovista de acceso a servicios de salud básicos y vulnerables a la marginación y discriminación cuando migran a la ciudad o a otro país. Muchas veces olvidamos que la mayor parte de la población mexicana provenimos de ancestros indígenas. Contribuyamos a visibilizar a las comunidades indígenas y sintamos los pueblos. Siguiente redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!